Siempre te amaré Siempre te amaré señor, siempre En cada rincón de este mundo he buscado un amor profundo No lo he podido encontrar, me pregunto ¿Quién me podrá amar? Pero un día tocaste a mi puerta, la abrí y te dije Entra, comenzó la fiesta en mi casa Siento un gozo que no pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si te vas? Estaré contigo, hasta el final me contestas Cuando me beso yo zar, soy tu amigo Y no te voy a dejar, no Siempre te amaré 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 Hoy yo te amaré Tu amor es eterno, no tiene final A tu lado yo no tengo rival Hablaré de ti en todo lugar Te honraré y tú me honrarás Jehová es tu nombre y Jorge el mío me escogiste Desde que era un niño que estaba en el vientre de mi madre Y estarás por mí para librarme Si pienso que nadie me quiere Tu gran amor siempre me sostienes Renuevas todas mis fuerzas y le brindas a mi ser tus riquezas Siempre te amaré 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 Yo te amaré hasta el final Tu nombre no tiene rival A quien iré si solo tú Tienes para mí palabras de luz Niño fui y hoy he crecido Y siempre he visto tu mano conmigo No he visto al justo desamparado Tú siempre le has guardado Te amaré Tú me amas de primero Veré tu rostro allá en el cielo Aquí vivo Como viendo al invisible con amor Logrando lo imposible Siempre te amaré 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 En nuestro amor no hay temor Es perfecto se acabó el dolor Me agrada sentir tu fidelidad Y dialogar contigo en la intimidad Soy uno contigo que privilegio Me amaste y fue en serio O presiste tu vida en una cruz Soy nadie como tú Mi Señor Jesús Por fin Tengo vida en abundancia Te llevo como un sello Una marca Soy de un linaje escogido Te amo y mi deseo es seguir contigo Siempre te amaré 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 Te amaré Te amaré Sí Siempre te amaré 1